¡Suscríbete! 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 ¿Veo bien, Arnold? ¿Está como grabado el nítido, Arnold? ¿Está bien, Arnold? ¿Grabado el nítido? ¡Se le pasa, jeje! ¡Es para suegro, pao! ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Afrego! ¡Sorria para la cámara! ¡El cascabo volvió, resucitó! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Va bien! ¡Vamos! 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 la gordura y todo lo físico la ticay buscala ¿te permite esto? si jajaja te tengo que ser la cabeza por ahí están robando celulares dale gemelo dale porque es esto cari para matarlo si es pollo no se es de nadie el que la quiera chantajear matelo vale melo muy chica muy chica adelante ya ticay ticay arriba arriba si no es nada porra o peso corto paraíto paraíto fronte bueno si no es difícil de ahí vamos a buscar por aquí aquí en los Gracias. ¡Dale, dale, ahí es! ¿Cómo van de dos? ¡No, yo! ¡No, no, no! ¡Dale! ¿Qué es? ¿Se acagó, suegro? ¿Se acagó, suegro? ¿Se acagó? ¿Se acagó? ¿Se acagó? ¿Se acagó? ¡Lleva! 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 Vale, ¡vale! ¡Buena, Mariogenia! ¡Buena, Mariogenia! SACA LOS SUEGROS SACA LOS SUEGROS SACA LOS SUEGROS